Y les dijo, y por todo el mundo, y predicad el Evangelio a toda criatura. Quien crea y sea bautizado se salvará, pero quien no crea se condenará. A los que crean acompañarán estas señales. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán lenguas nuevas, tomarán serpientes, y si beben algún veneno no les dañará. Impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán curados.